Antes de empezar quiero decir que aquí veremos dos tipos de rivalidades. La primera son las que de alguna manera tuvo una lucha en Urestlemania, pero hubo un tercero en Discordia que nos impidió ver desarrollarse la rivalidad en la vitrina de los inmortales. La otras rivalidades son las que nunca se vieron involucradas en Urestlemania. Así que sin nada más que decir, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaríamos hablando de uno de los mejores combates del evento más grande de todos. Otra opción hubiese sido ver a estos íconos enfrentados en Urestlemania 2000, lo cual según el póster del evento, era el main evento original, pero como todos ya sabemos la lucha individual no se dio y se convirtió en una fatal de cuatro esquinas y además con uno de los peores finales de la historia de Urestlemania. Aquí nos encontramos una de varias luchas de féminas en Urestlemania de las que hablaremos hoy. Han habido 10 combates femeninos individuales en el magno evento, que incluye luchas sexuales como la de Urestlemania 16. La llegada de la revolución de divas aprobada por Stephanie McMahon en el verano de 2015, brindó a la WWE la oportunidad perfecta para comenzar una nueva era de la lucha libre femenina en la WWE. Las cosas estaban bien con la triple amenaza en Urestlemania entre Charlotte, Sasha y Becky para determinar a la nueva campeona femenina, y este combate se robó el espectáculo, independientemente de si crees que la victoria de Charlotte fue la decisión correcta o no. Si luchas que nos adhieron Sasha Banks y Charlotte a finales del 2016 fueron espectaculares, ¿se imaginan que nos pudieron haber dado en una lucha individual en Mania? Con todo respeto a Becky Lynch, Todo el mundo quería ver a Sasha Banks seguida con el campeonato femenino después de vencer a Charlotte en Urestlemania. Solo es de imaginar que si nos dieron buenas luchas como la de Summerslam 2016, o las de Raw del mismo año que fueron luchas individuales, en el evento más grande de todos, es seguro que nos darían la lucha de la noche. En mi opinión que creo que la fatal de 4 esquinas de Urestlemania 33 debió ser el capítulo final entre Charlotte y Sasha, y como no con una lucha individual en el mayor evento de todos. John Cena vs Randy Orton ha sido la rivalidad que marcó una era en la historia de la WWE, pero aunque ambos tuvieron luchas individuales en eventos como el Royal Rumble, Hell in a Cell o Summerslam, nunca se han visto en un 1 a 1 en Urestlemania. Lo más cerca a un combate entre ellos fue en Urestlemania 24, donde Orton defendía su campeonato de la WWE ante Triple H y John Cena en una triple amenaza, en la cual este retuvo exitosamente. Si ofender al asesino cerebral, su inclusión en el combate fue una decisión innecesaria, ya que se vería mejor ver al ganador del Royal Rumble enfrentar al campeón de su elección. Pero desafortunadamente esto no pasó ya que John Cena hizo efectivo su combate en el evento de No Way Out, en el cual no pudo obtener la victoria. Sin lugar a dudas esta icónica rivalidad con una lucha individual en Urestlemania hubiese marcado quizá el fin de una era en la empresa, pero por diversos motivos no ocurrió. Ojalá y en un futuro tengamos a estas leyendas en un combate individual en Urestlemania, y quien sabe si esa lucha puede ser una de carrera contra carrera, algo que le daría un digno retiro al perdedor de la lucha. En la actualidad, aún hay argumentos para afirmar que esta es la mejor rivalidad femenina en la historia de la WWE. Lita vs Trish Stratus es particularmente digna de elogio no solo por haber atravesado un periodo de años y diferentes storylines, sino también por haber pasado entre dos eras de la WWE y hacer de una división algo más en serio. Pero por más alabada que sea, nunca tuvieron un choque en la vitrina de los inmortales. En Urestlemania 18 se vieron involucradas en la triple amenaza por el título femenino, lucha la cual no es muy recordada por los fans. Para este tiempo la rivalidad todavía se seguía formando ya que apenas ambas luchaban en su primer Urestlemania. Pero el punto de apogeo de esta rivalidad sería durante el año 2004, año en el cual lograron ser las primeras mujeres en ser evento principal en Montana y Kraw. Para el evento de la revolución de año nuevo de 2005, Lita pondría el campeonato femenino en juego, pero el resultado final fue Trish Stratus ganando su sexto título femenino, mientras que Lita sufriría una lesión en la rodilla durante en el combate. Dicha lesión alejó a Lita un tiempo de los cuadriláteros, y debido a eso, era obvio que la tan ansiada lucha de Trish Stratus vs Lita en Urestlemania 21 sería completamente cancelada. En cambio nos dieron la lucha entre Trish Stratus vs Kristi Hinn por el campeonato femenino con Lita acompañando a esta última, una rivalidad que lastimosamente no pudo tener su momento en Urestlemania. De esta rivalidad hay bastante hilo del cual cortar, ya que aunque se vieron involucrados en el evento principal de Urestlemania 20, esta rivalidad nunca tuvo una lucha individual en Urestlemania. La imagen inolvidable de Triple H, aplicándole un pedigría a Shawn Michaels, se queda en la memoria de muchos ya que, fue el inicio de la que fue la mejor rivalidad en la rubles agresionera. En su primer enfrentamiento en Summerslam 2002, Michaels se llevó la victoria, pero seguido a eso Triple H lo atacó por la espalda, con el enorme y descomunal mazo, lo cual indicaba claramente que la historia no había terminado. Meses después el par se vería involucrado en la escena del campeonato mundial, pero después de eso Michaels seguiría con rivalidades sencillas, mientras Triple H continuaba su reinado del terror como campeón mundial. Después de un tiempo, todo indicaba que Shawn Michaels y Triple H, darían fin a su rivalidad en Urestlemania 20, en el Madison Square Garden, donde como decía su lema, todo comenzaría otra vez, pero el ganador del Royal Rumble 2004, Chris Benoit se incorporó a la lucha, para convertirla en una triple amenaza. Nunca pudimos ver el enfrentamiento entre los dos principales integrantes de Diex en Urestlemania. Esta rivalidad tendría su fin en el evento de Bablock de 2004, con Triple H como vencedor después de una larga lucha de la celda infernal contra el Chico Rompecorazones. Lo demás y sabemos cómo continuó, todo sin indicios de reanudar la rivalidad. Los aficionados de esta rivalidad, jamás la podrán olvidar, pues incluso durante la construcción de Triple H vs el Undertaker, muchos esperaban con ansias la posibilidad de una traición entre amigos que trajera de regreso a Michael's a los encordados. También antes de Urestlemania 30, muchos esperaban que la relación entre Shawn y Daniel Bryan como maestro y alumno, causara el enojo del juego y se pactara para Urestlemania, pero lastimosamente nada sucedió y solo nos queda imaginar que hubiese sucedido. Hasta Urestlemania 32, la división de divas no había tenido éxito en la vitrina de los inmortales. Año tras año, se acumularían insignificantes batallas por equipos de varias mujeres, solo para conseguir que todas fueran parte de la cartelera. Ahora, no estoy en contra de que un evento tan importante como lo es Urestlemania tenga combates con múltiples divas, ni mucho menos. Sin embargo, el último combate de individuales por el título femenino más importante en Urestlemania se remonta a la edición número 23, cuando Melina derrotó a Ashley en una lucha de leñadoras por el título. De hecho, posiblemente haya solo dos luchas individuales en Urestlemania que valgan la pena. La llegada de Paige a la escena en 2014 dio la oportunidad a la WWE de rectificar esto. E.Y. Lee había llevado la división sobre sus hombros por un tiempo, y se había convertido en una de las competidoras más importantes en toda la lista. Las dos tuvieron una rivalidad durante el verano de 2014, que incluyó en un combate por el campeonato en Summerslam. Este combate hubiera sido mejor servido en Urestlemania 30 o 31. Si hablamos de lo anterior, entonces Paige habría debutado en el escenario más grande, mientras que el último hubiera requerido una narrativa concertada en la división femenina. De cualquier forma, hubiera sido mejor que ver el reto abierto de Vicky Guerrero o la lucha de Paige y AJ contra las velas. No se puede negar el hecho de que Nick Foley fue una pieza clave en la victoria de la WWE sobre la WCW en las guerras de los lunes por las noches que se extendieron desde septiembre de 1995 hasta marzo de 2001. Sin la rivalidad entre él y el Undertaker, que comenzó la noche que Foley hizo su debut como Mankind en abril de 1996, Foley nunca habría alcanzado el nivel de éxito que tuvo. Fue ese feudo con el Hombre Muerto lo que lo estableció como un legítimo talento para el evento principal y lo ayudó a conectarse con los fanáticos. Juntos, trajeron un nuevo estilo de violencia contundente a la WWE que el espectáculo para niños nunca había mostrado antes. Undertaker y Mankind lucharon durante la segunda mitad de 1996 y en 1997 antes de que Mankind cambiara de bando a Babyface y pusiera fin a la brutalidad. Mankind regresaría al lado oscuro y lucharía contra el Hombre Muerto dentro de la selva infernal en el King of the Ring de 1998. Ese combate no solo se clasifica como uno de los más memorables e impresionantes en la historia de la WWE, sino que también fue el combate que llevó a Mankind a ser un ícono. Su disposición a soportar el dolor y el castigo solo por nada más que el disfrute y el entretenimiento de los fanáticos, fue admirable y le valió el amor de los fanáticos. Pero, ¿y si este combate que se hubiese llevado a cabo en Urestlemania XV? Aquí se matarían dos pájaros de un tiro, no veríamos la lucha entre Mankind y el Big Show, y tampoco la horrible selva infernal entre el Undertaker y el Big Boss Man. Hubiese sido épico ver a Lundertaker y a Mankind colisionar dentro de la selva infernal en Urestlemania XV. Creo que The Miz tiene mucho odio innecesario con respecto a su aparición en el evento principal de Urestlemania XXVII. Cuando cobró su maletín de Money in the Venk a finales de 2010, Miz fue una de las partes más atractivas de todo el programa, mirando objetivamente las cosas. Se merecía una carrera en la cima, pero como los directivos nunca saben buquear bien a un luchador, el Miz tuvo un reinado asqueroso. Sin embargo, 2011 siempre será recordado por las épicas batallas entre Sien Punk y John Cena. Claro, si Punk y Cena hubieran encabezado Urestlemania XXVII, entonces no hubiéramos tenido la infame Paid Boom que Punk recitó a mediados del año en curso, pero lo demás hubiese sido una rivalidad digna de un Urestlemania. Punk y Cena fueron la disputa clásica de esta generación, una que no nos dimos cuenta de que necesitábamos hasta que sucedió. Para mí, el regreso de la roca en 2013 fue innecesario, la WWE pudo haber hecho la misma historia de Cena, ganando la batalla real y enfrentando a Sien Punk en el main event de Urestlemania XXIX, dándole el final a una rivalidad que marcó un antes y un después en la WWE. Esta rivalidad pasaría a ser una de las mejores de todos los tiempos que no resultó en un combate en Urestlemania. Considerada por muchos la rivalidad que le dio vida a la era de la actitud, el empleado rebelde en contra del jefe abusador pudo haber sido una buena historia que acabaría en un combate en Urestlemania. Se podrían plantear dos casos para una lucha en Urestlemania. La primera sería en Urestlemania XV, donde Vince se enfrentaría a la serpiente de Cascabel con el fin de evitar de que este último llegue al main event a enfrentar a la roca. La lucha pudo ser vendida como la historia de Daniel Boyan en Urestlemania XX, siendo en este caso que todos los aliados del Sr. Malman interfirieran en la lucha ayudando al jefe, pero el que se saldría con la victoria sería Stone Cold. La otra opción que veo muy poco probable sería en Urestlemania XX, donde la estipulación sería que si Stone Cold ganaba, la autoridad dejaría de meterse en sus asuntos, pero si Vince McMahon ganaba Stone Cold dejaría de trabajar para la WWF. Todo esto lo veo muy poco probable ya que por esas fechas Stone Cold pasaba por una lesión en el cuello, lo cual le impedía luchar. Pero si nos ponemos a imaginar que hubiera pasado, Stone Cold ganaría haciendo que Vince deje de molestarlo, dando así una razón de por qué Vince ayudó a Steve Austin en Urestlemania XVII, ya que sabría que sería mejor tenerlo de aliado que de enemigo. Esta es, sin duda, una rivalidad que con una buena historia hubiese sido perfecta para un Urestlemania.